Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bien, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Me decías, Francisco, que pudiste circular normal para llegar a la radio. Sí, totalmente normal y lo único, pues se ve en las calles. Solas. Solas, muchos negocios tradicionales que vemos en toda la ruta, están cerrados, por ejemplo, el cafeño está cerrado, muchos negocios, o sea, la gente tomó mejor medidas preventivas, pero poco a poco, en la medida que ha trascendido la entrevista que le hiciste, Luis Alberto, al general Mérida, a partir de esa entrevista es que la gente empezó más o menos a retomar la calle, o sus actividades, o moverse, porque mucha gente quedó en su trabajo y dijo, pues no me muevo hasta ver qué pasa. Así es. Sí está, está solo en Culiacán ahorita todavía. Así están las cosas. Pues Milton ha sido una jornada intensa, hacía un recuento nuestro compañero Ernesto Martínez, son seis unidades las que se han reportado quemadas, entre ellas algunos transportes de carga y de pasaje, uno de pasaje en particular, dos unidades particulares, en la zona de Limón de los Ramos y un poquito más adelante. Todo se originó, según el reporte inicial, a las dos de la tarde con treinta y tres minutos, en la zona de Paredones, de Sindicatura de Jesús María. El reporte original, pues, informaba de un enfrentamiento armado entre militares y civiles en Paredones, entre la Sindicatura de Jesús María y en la entrada donde está la iglesia de esa región y, pues, se desconocía si había o no detenciones, se hablaba de un militar herido, finalmente se descartó, decía el general Mérida que la ambulancia que circulaba por la zona tenía que ver con un protocolo en estos operativos, por eso se movilizó esta ambulancia, pero no fue necesario utilizarla. Se confirmó también como un segundo hecho, pues, estos narcobloqueos que pretendían evitar que llegaran los elementos de las distintas corporaciones a, pues, reforzar el operativo en esta sindicatura y se bloqueó la carretera internacional a la altura, repito, del Limón de los Ramos. Eso empezó a causar, pues, un caos en la circulación que, pues, rebotó en Culiacán también con un pánico porque se empezó a especular de la detención de Iván Archibaldo Guzmán, situación que empezaron también a publicarse en los medios nacionales. Replicamos algunos medios locales como una presunción como un trascendido porque generalmente cuando detienen a objetivos de este tipo, como le llaman las autoridades, pues, generalmente los que confirman son los medios nacionales. Finalmente, esto se descartó, se especulaba de otra posible detención también de ese grupo, inclusive de un supuesto operativo en búsqueda de un segundo objetivo. No fue así, pero, pues, sí causó bastante impacto por los antecedentes que tenemos en Culiacán, por los dos culiacanazos que hemos sufrido. Los camiones del transporte urbano dejaron de circular. Algunos choferes dejaron los camiones estacionados y se resguardaron. Otros se los llevaron a las llamadas yardas, donde los guardan. En uno de ellos se fue un estudiante dormido que se viralizó, un jovencito que no llevaba teléfono, con la ayuda de una delegada, así le llaman a las que apoyan a los transportistas ahí, que, por cierto, entró al aire esta tarde. Pues, se localizó a su familia. Fue una historia que cerró bien. Paró el transporte también regional en interciudades y campos circunvecinos. En este momento nos informan que se están reactivando paulatinamente los transportes a otras ciudades y a otros estados en la central Milenium. No paró el aeropuerto, hay que decirlo. Sin embargo, pues, el sentimiento de temor en la población se cundió. Por eso, por un momento, hubo alto tráfico en Culiacán esta tarde porque la gente trataba de llegar a su hogar y en otro momento, como el que comenta Francisco, pues, está desolado en algunos sectores. La vida se empieza a reactivar, pero pues traemos muy en el fondo ese sentimiento de temor que nos dejaron los culiacanazos. Cabe aclarar que aunque hubo hechos violentos, el día de hoy, hace un rato algunas personas decían, ¿cómo que no hubo hechos violentos? Sí los hubo. Hubo un enfrentamiento, hubo barro, hubo narcobloqueos, hubo camiones y carros incinerados. Por fortuna, no se puede hablar de una similitud a los culiacanazos, pero el efecto de temor ese no lo podemos evitar. Por eso entramos al aire la mayoría de los medios de comunicación, pues, para tratar de generar información de calidad para que la gente, pues, la tuviera al momento, como lo hicimos en los noticieristas. Sí, claro. Cuando pasa un evento de estos y por dónde se, la mayoría de la gente por donde nos informamos por el celular, por las redes sociales entonces se va dando a medida que va transitando la noticia o los tipos de situaciones que se van dando minuto a minuto pues todos estamos con el scroll así dándole a las redes sociales viendo que es lo que está pasando y aunque pareciera que que ya ha habido varios eventos así de unos de mayor impacto que otros la sociedad lo que busca es cuidarse o sea cada quien buscamos cuidarnos pero también ojo lo que lo que caracteriza a Culiacán cuidar a los demás o sea vean como la gente en el centro ante la situación de que pues por una situación de seguridad si quieres los camiones urbanos se 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 resguardaron fueron y se cuidaron hubo gente que llevó en sus propios vehículos particulares luego en redes sociales veías esos mensajes donde decía oye si estás por este rumbo este es el whatsapp en fulano local aquí podemos resguardarte o si estás por este otro lado si estás por el lado de su si estás por el lado de forum si estás por o sea hubo una gran una gran parte de la comunidad que en ese momento en ese momento de psicosis social si quieres llamarlo así o sea o de crisis social pensó en los demás entonces eso es lo que hace grande a Culiacán claro pasan este tipo de eventos que se da obviamente acá por el lado de Jesús María este paredones y de repente sale un medio nacional y da da el tweet de una supuesta detención entonces dice pues que está pasando entonces yo estaba en la universidad y de un salón a otro yo salí de un salón y de un salón a otro me dicen los alumnos mire profesor lo que está pasando y estaba el 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 post de de aquí de los noticieristas de los videos entonces empecé a ver y empecé a revisar y y dices bueno o sea ante una situación si 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 está un salón que haces primero lo que piensas es bueno donde están los eventos donde están pasando entonces ya ya revisas donde pasaron y y dices o sea antes de que pase otra cosa este quienes se pueden este quien tiene la manera de de con vehículo pues salir o algo así o sea salir rápido y y hubo hubo alumnos que dijeron no profesor yo yo para este para fulano a otro lado donde no había ningún este no había ninguna situación así de de inseguridad este y bueno y y hubo alumnos y esto pues yo este son cosas que 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 te que dicen no profesor yo yo puedo llevarme a los alumnos que no que no traen que no que no tienen vehículo se pudiera se pueden ir a mi casa no entonces o sea hay una fraternidad o sea una una un entramado entre los alumnos ahí de de cuidarse entre ellos entonces ver una sociedad que pase este tipo de situaciones de 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 inseguridad muy grande y ver como la sociedad ve por los demás o sea eso habla de de pues del culiacanense de de la grandeza del culiacanense claro eh rápido entraron las 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 autoridades de seguridad en este caso el general Mérida pues a dar un reporte estuvo creo dos o tres veces al aire no dos veces dos veces dos veces estuvo al aire dando el reporte de lo que estaba pasando un estado de situación pues que estaba pasando lo comentó lo dijo que que había pasado esa situación allá en en Jesús María en en Limón de los Ramos en Paredones pero que por alguna razón ya ya no había pasado ¿no? que estaba dispersada la fuerza policial pues eh patento a cualquier situación entonces eh es un evento más obviamente todo mundo entramos la verdad lo digo por mí entras en pánico claro claro porque no es no es para menos ¿no? y y es la imagen la imagen que estás viendo tú dices lo primero que dices que sigue después así es por fortuna pues por fortuna parece que esto se ha estabilizado esperemos así continúe Francisco si de una manera u otra y no podemos tapar el sol con un dedo sabemos que después de los últimos acontecimientos en cualquier momento se va a desatar una situación muy lamentable que pudiera ser la tercera edición de de cuatro Culliacanazos no podemos omitir eso por eso hoy en cuanto empezó a trascender eh lo del enfrentamiento en esa zona de Jesús María Paredones y la manera en que empezaron a hacer los operativos los miembros de la delincuencia organizada eh con narcobloqueos quema de de vehículos y empiezan a llegar los ponchallantas a Culliacan en en puntos estratégicos que ellos ya lo tienen muy establecido como si hubieran estudiado el viejo método de táctica de guerra de guerrillas entonces a partir de eso primero decíamos no está retirado esto está muy lejos pero en la medida que se fue acercando la lumbre eh a la salida norte sobre todo ya pegado a Culliacan ahí empezó eh el clima de de terror y pues eh que es lo que busca la persona o que buscamos todos si andamos en la calle intentar llegar a casa lo más pronto posible y eso provocó unos congenal congestionamientos bastante bastante fuertes y a medida que que veníamos transitando de una manera u otra pues eh seguían las redes inundadas eh en la ciudad de México algunos de eh periodistas vamos a decir eh llamados líderes de opinión pues se estaban soltando versiones de todo tipo sin confirmarlas ni nada y eso le metía más ruido a esta situación es decir la burra no era arisca como dicen en el rancho entonces por eso reaccionamos como reaccionamos ahora esta esta manera de que se enfrentó la delincuencia organizada a a a los uniformados nos indica que llegado el momento cuando se dio una confrontación de otro tipo pues puede durar Culiacán no sé algunas 24 horas inmerso en un clima de terror entonces por eso eh de una manera también eh muy ciudadana hay quienes ya se han organizado para decir bueno en caso de una emergencia si es de día como ocurrió el primer culiacanazo a mediodía que cometieron un error garrafal táctico las autoridades pues eh mucha gente dice bueno hay que hacer lo propio como ocurrió en aquel sismo en la ciudad de México cuando el presidente de la república que era Miguel de la Madrid ahí estaba apanicado muy cómodo en los pinos y quien fue el que empezó a reactivar la ayuda a todos los damnificados los mismos habitantes de la ciudad de México para cuando el presidente salió a recorrer las avenidas pues el repudio que sintió fue bastante bastante grande en este aspecto que bueno que ya hay grupos de chat que ya hay grupos ciudadanos organizados para ayudar a otros eh paisanos a otros ciudadanos en caso de una emergencia pero hoy hoy nada más fue una probadita de lo que le espera Culiacán cuando no sabemos ¿no? y como dijo Luis Alberto pues quería tocar madera para que esto no ocurra pero hoy vimos que hay eh todas las estrategias de parte de la delincuencia organizada de oponer resistencia este a costa de todo ¿qué es lo que no vimos? al menos para acá no sé para allá para aquellos rumbos pues se supone que hay aquí ahorita como mil elementos de refuerzo militares al momento del evento eh yo no vi absolutamente nada convoices aquí en Culiacán ni nada de eso de ese tipo no sé si se concentraron hacia allá pero eh tampoco me tocó ver aquí en la zona helicópteros ¿no? tampoco eh estaban allá en la población en la población ahora eh se dice que no hay detenidos esa es la información oficial también se dice que no hay heridos esa es la información oficial ah bueno entonces ahorita me me informan de que si hay heridos y que algunos los llevaron a liste entonces eh pero en fin eh no podemos dar por buena ninguna información hasta que no eh la ratifiquemos ya sea de mutuo propio con nuestros reporteros o en su momento pues que la autoridad diga oficialmente pues si hubo heridos de esta parte y de esta no pero ¿qué es lo que pasa? ¿dónde vivimos? vivimos en Culiacán y no olvidemos que en Culiacán está la sede de lo que las autoridades norteamericanas mexicanas y de otros países pues llaman que aquí está asentado el cartel más poderoso no de México del mundo así es vamos a ir con Ernesto Martínez él eh nos reporta que ya está despejada la salida norte por la internacional en Culiacán y está en la caseta de peaje de Limón de los Ramos justamente Ernesto de nuevo buenas noches hola que tal Alberto un saludo a toda la mesa de análisis y nuestro auditorio bueno pues estamos en este momento en la caseta de cobro de Limón de los Ramos ubicada al norte de esta comunidad donde el personal que ahora en estas casetas por seguridad dejaron de trabajar cuando se dio todo este movimiento de los marcobloqueos así como la movilización de los elementos del ejército mexicano y barrio nacional se dice que los los empleados por seguridad dejaron libre el paso en este sitio y hasta el momento los vehículos pueden pasar sin pagar el peaje requerido en ambos sentidos lo que se informa es que todavía están ellos en la incertidumbre no han recibido ningún informe por parte de sus superiores de volver a reanudar estos labores lo que sí les han dicho que se resguarren en las oficinas de esta caseta y bueno pues es lo que están haciendo en este momento por el sitio se ve desértica esta carretera uno que otro vehículo pasa de norte a sur o de sur a norte pero no con la movilidad que se tiene acostumbrado en este sector también para confirmarte lo que decía hace unos momentos nuestro compañero Arismendi Francisco Arismendi si hay personas lesionadas ya lo habíamos dicho en su momento si se reporta un elemento del ejército al menos un elemento del ejército mexicano lesionado pero es a causa de la volcadura de un vehículo al parecer un júmer del ejército mexicano que transportaba tropa hacia el sitio del enfrentamiento y este accidente se dio ahí en la comunidad de Amojolo luego de que uno de los neumáticos de este vehículo militar pasara por encima de un ponche a llantas y le hiciera perder el control al conductor para posteriormente volcarse sobre uno de sus costados resultando lesionado al menos un elemento del ejército mexicano que ya fue trasladado hasta lo que viene siendo el hospital del Issste primeramente por personal del ejército mexicano y posteriormente por una ambulancia de Cruz Roja que brindó auxilio en esta situación y también te confirmo que al menos otros tres elementos resultaron con lesiones leves lesiones menores que fueron atendidas en el lugar de los hechos pero posteriormente fueron trasladados solamente para una valoración a este mismo hospital y saludarte auditorio pues esta es la información desde la zona centro del estado en la comunidad de Limón de los Ramos efectivamente pues muchas gracias Ernesto muy buenas tardes pendiente buenas tardes de hecho ellos ingresaron al hospital por ahí de las 6.30 de la tarde vamos también por acá Cecilia Barrón nos informa que están despejados los accesos al sur del estado decir de Culiacán a Mazatlán se puede circular tanto por la libre como por la autopista Mazatlán-Culiacán es importante también para quienes nos siguen preguntando vamos a conclusiones Milton bueno también las fuerzas de seguridad ver también como en este efecto ahorita que decías tú Francisco cómo se va a poner pues hay que cómo anillaron esta parte de la salida norte de la zona norte aquí en Culiacán y bueno y cómo lograron atemperar esta situación de que no no se vaya no se pasara a otras a otras partes ¿no? entonces por ahí y y y y por qué viene esto o sea pasa este tipo de situaciones y ahorita en Culiacán pues la gente o sea los culiacanenses estamos así como que que ir a pasar o sea ir a pasar algunos sucesos de enfrentamientos digo por lo sucedido el 25 de julio para acá entonces tenemos más de un mes así como en calma chicha pues o sea como decir que qué onda pues como con el cuerpo apretado pues de repente ves esta situación y y y pensarías que como que se incendió la pradera entonces pero gracias digo gracias a Dios esto se contuvo y vamos a ver obviamente qué hacemos los nosotros cuando pasan este tipo de situaciones abrimos más los ojos andamos con más cuidado y este tipo de 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 fenómenos así que que causan un tema una cuestión de temor social o sea en estos momentos vamos a ver en los siguientes días cómo van a estar los restaurantes cómo van a estar los antros o sea quieras o no este tipo de situaciones eh trastocan eh los espacios sociales en muchos en muchos eh puntos de la ciudad ya la gente mejor se 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 va a resguardar va a cuidar y y y ahorita lo que está preguntando la gente en los chat es oye ir a hablar clases mañana o sea porque tú ves tú ves tú ves ahí en 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 chat o sea compañeros o amigos que dicen oye yo yo a mi hijo yo mañana no lo voy a llevar de hecho le mandé un mensajito por acá a la secretaria no nos ha respondido Catalina Esparza que siempre está al pendiente que no hay ninguna información oficial de suspensión no si si no y había dudas de porque es el último viernes del mes pero pues como van entrando creo que no hay consejo no hay consejo técnico porque ya fue ya fue a entrar hubo consejo pues entonces eh digo pero al final del día la gente va tomando su propia su propia prevención va previendo y bueno esperemos que no pasen más este este tipo de sucesos y vamos a ver en estos días como igual las fuerzas de seguridad empiezan a armar un un tendido o sea un un anillo de distensión por toda la ciudad esperemos así es Francisco pues hoy tuvimos una probadita de lo que ya estamos esperando que es deseo ferviente que no ocurra pero quienes deben de tomar nota de todo esto las autoridades federales principalmente que son las que tienen el mando de la marina y del ejército nacional porque en cuanto ocurrieron los hechos del 25 de julio pasado pues primero mandaron 600 me parece elementos a reforzar Culiacán después llegaron 400 o sea mil a reforzar entonces pero se ocupa se ocupa eso es decir como dice Milton se ocupa estrategia para que cuando haya este tipo de confrontaciones pues se vea de que están preparados para para defender a la sociedad a los ciudadanos y salir al paso rápidamente de pues de este clima de tensión en que se vive en Culiacán desde el pasado 25 de julio porque Culiacán es una metrópoli es ya tiene más de un millón de habitantes pero haz de cuenta que vivimos en un caserío en un ranchito aquí todo se sabe todo se sabe todo se sabe y lo que se dice es que está garantizado que en cualquier momento se van a desatar a los demonios otra vez hoy por eso la comunidad aquí Culichi y sus alrededores pues entró en pánico porque hay que recordar que en otros casos en otros culiacanazos pues no era únicamente Culiacán era en diferentes partes de del estado entonces hoy hoy aquí tocó este en Culiacán y bueno como como dice Milton desde hace rato por lo pronto por lo que vaya a ocurrir siempre hay que tener en la casa suficiente atún mayonesa pan bimbo este agua y que más Milton no no o sea pañales y papel del baño si si porque no se sabe no se sabe este pero es cierto tómelo usted como broma pero pues esto es Culiacán aquí nos tocó vivir dijera Cristina Pacheco así es algo más Milton para despedirnos no claro este lo que decía Francisco cuando el primer culiacanazo o sea le decía yo oye hay que tener todo esto intermitente o sea siempre tenerlo ¿por qué? porque cuál fue el evento que pasó mucha gente no tenía que comer y tenía que estar ahí entonces la solidaridad culiacanense de cualquier tipo de jóvenes y gente grande empresas alumnos todo a mí me me llamó mucho la atención o sea fue algo grandioso esperemos que estos sucesos las fuerzas de seguridad los atemperen o sea los contengan y contengan este tipo de situaciones en lo venidero digo se va a ir dando pero como dice Francisco pues vivimos en Culiacán y hay que estar atentos y y bueno cuidarnos y cuidar por los demás que eso es la gran eso es una de las grandes mensajes que nos manda hoy la sociedad de Culiacán o sea que ante si se van a abrir las puertas del infierno yo me cuido y cuido a los demás y veo por los demás a como se pueda así es muchas gracias Milton y era jueves y era jueves muchas gracias Milton muchas gracias y esta noche cena Pancho esta noche cena Pancho unos minutos más nada más y nada menos que nuestro invitado de lujo don Milton Milton Rojo Rojo y quiero decir algo nunca me había ocurrido en todos los invitados que he tenido y ahorita le comentaba a Milton y aquí a Luis Alberto que cuando ya confirmé que Milton es el invitado hubo una explosión en redes nos quiere la gente Pancho a todos a toda la mesa al director al director a ti a Cabrera a mí siempre acostumbro contestar yo todos los mensajes hoy me fue imposible contestarlos todos pero los leí todos ahí como puedo ir contestándolos poco a poco pero la verdad la cosecha que tiene Milton Rojo Rojo es envidiable pero se lo merece muchas gracias Francisco buenas noches y ahorita los invito en unos 5 minutos más a ver esta noche cena Milton digo Pancho nos quedamos muy pendientes a nombre de todo este equipo muchas gracias a todo el equipo hoy en especial en esta transmisión que se ha prolongado por algunas horas todo el equipo de producción de radio y televisión nuestro equipo de portal todo el equipo de reporteros jefes de información muchísimas gracias por todo el apoyo redes sociales por supuesto y a todo el equipo de Vibra que también nos estuvo apoyando inclusive de las otras áreas con información emergente a nombre de todo este equipo lo esperamos mañana a las 6 de la mañana y quédese ahorita porque ya viene esta noche cena Pancho soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor de la mañana